El Centro Expositorio de Convenciones de Puebla, desde el pasado 3 de agosto, recibe a miles de familias, paseantes y turistas que acuden para conocer la exposición. Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, la cual permanecerá abierta hasta el próximo 3 de septiembre con entrada gratuita. Cerca de 400 elementos del Ejército Mexicano, así como de la Armada de México. Guían, informan, acompañan, conducen e ilustran a los visitantes que se interesan por conocer el mundo de la milicia. En la zona histórica de los Fuertes de Loreto y Guadalupe se han instalado 16 stands en gran formato de la Secretaría de la Defensa Nacional y tres de la Secretaría de la Marina, en los que se observan las distintas áreas en las que se dividen las funciones de los uniformados. Niños y adultos son atraídos por las 10 aeronaves que se exhiben en la muestra. En el espacio del recinto también hay un área denominada Foro Cultural, donde las familias escuchan interpretaciones musicales, poesía y danza a cargo de los soldados y marinos. Esta exposición es itinerante y ya se ha presentado en más de 20 ciudades, sumando un total de 25 millones de espectadores, con el único objetivo de que los mexicanos puedan conocer a detalle el trabajo de las Fuerzas Armadas en favor del país y sus ciudadanos. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.